El enfermo nos va a decir todo lo que ha soñado. Aquí es donde intervienen los sueños. Ellos nos dicen lo que estamos intentando ocultar, pero lo dicen todos en el plato, como las piezas de un rompecabezas sin armar. El problema del psiquiatra es examinar este rompecabezas y unir las piezas en los sitios que corresponden y averiguar qué diablos estamos intentando de... Veamos. Siga intentando recortar los detalles. Cuanto más raro, mejor. De un punto de vista que el público. Supongo que escaté, ya no me acuerdo. Está ocurriendo algo. ¡Gracias!